Este es el piolet GRZ, es un piolet que se divide en un tramo, se quedan 60 centímetros que puedes crear un piolet y esto creas un bastón piolet, tiene punta de acero y la piqueta la hemos hecho diferente y luego tiene el corte para el hielo que es fundamental, también se divide y es muy fácil de transportar, es muy fácil y muy cómodo de transportar, se divide en varios tramos, para el hielo y para la nieve es muy importante llevar el bastón GRZ.